¡Mira lo que es este asado! ¡Qué gana de caranchear un huesito que tengo! Mirá, se sale... A ver... Nah, 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 no me digas Nah, mirá, mirá, mirá Dios mío, mirá Esto lo da el tiempo, tranquilo El 31, por eso está pensado para el 31 Lo vamos a hacer en un horno muy despacito Te tomás un tiempo Le vamos a dar un lindo menjunje Para que quede rico también el asado La idea es que quede súper tierno como está Se va a separar la costilla, obviamente Hablamos de un asado del centro Siempre que uno va a comprar asado ¿Sos de ir a la carnicería? A la carnicería poco, siendo sincera poco Yo tengo miedo de acercarme y ya arruinártelo Lo vas a pedir siempre Si vas a comer una buena costilla Pedir el del centro, la famosa ventanita Que te lo corte, obviamente Este tendrá unos 15 centímetros Uno puede pedir según el ancho que quiera de la costilla Pero a mí me gusta la costilla de este tamaño De este ancho que tiene buena cantidad de carne Así que se juntan entre varios Se compran un lindo asado Y lo hacen tranquilamente al horno ¿Quieren ir cortándolo? 12 centímetros de asado Sí, a prox Qué lindo Obviamente, miren Los paso para acá Venga, venga, venga ¿Ustedes se enteraban? La gente no se está enterando No se está enterando ¿Se enteraban o se sabe qué comían los chicos Los jugadores ahí en la Universidad de Qatar? Sí, había de todo Había opciones Sí, había opciones La verdad que había mucho asado De hecho, hay un ritual que ya tiene la selección argentina Que es la posibilidad de comer asado Solamente los jugadores Mirá Sí, tienen Si tienen un asador que los prepara Ellos también están siempre muy involucrados Porque les gusta el ritual Lo disfrutan De hacer el asado Participan ahí en eso Sí, exactamente Bueno, en algunos casos también fue la familia En pocos Pero generalmente Sí, sí Después de un triunfo importante Bueno, se juntaba el plantel argentino Y tenía ese rato para Sin cuerpo técnico, sin nada Sin nadie más que los 23 jugadores Comían asado Qué lindo Qué lindo Qué lindo Estoy tostando acá Granos de pimienta Y coriandro Que acá Del coriandro Nace el cilantro Todo está así Mirá que lorcito Para potenciar el sabor y el aroma Y todo esto va a formar parte de La marinada Para darle a este asado del centro Yo lo voy a poner todo por acá Y lo que vamos a hacer es Ya vamos a apagar el fuego Tostamos entonces Pimienta negra Coriandro Marito Marito El uruguayo También gran periodista Acá de la televisión Pública Grosso, grosso, grosso Total Le pongo ajo Sí Buena cantidad de ajo Una cabeza Y te diga Una cabeza y media de ajo Viene muy bien ¿Después se puede ir charlando con la gente? Sí, porque va a quedar suavecito Porque va a tener Como va a tener Unas tres horitas de cocción Este asado Va a quedar La marinada Va a quedar muy amable Y nos gusta mucho el ajo Si te gusta merendar asado Vas a probar Nosotros comimos todo a cualquier hora No disernimos Le vamos a poner también Un poco de romero También Un poco de romero fresco Que le va muy bien Y le vamos a Vamos a rallar un poquito De nuez moscada Que le queda muy bien A la carne A la carne de vacuna Y a la carne de cerdo también Pero a la carne de vacuna Le queda muy bien Vamos a poner un poquito más de romero Y esto lo vamos a licuar Sofi y chicos Con vino blanco Vamos a generar una pasta Y todo esto lo vamos a frotar A nuestro asado Así que Acá me traen el ralladorcito Le rallo un toquecito De nuez moscada Animate con la nuez moscada Que le queda muy bien A la carne A las marinadas Esto digamos Para darle sabor Y una ondita Viste Para recibir a la gente El fin de año Y decir Che mirá Que gustito tiene la carne Probar con otros ingredientes Y la moscada es espectacular Que está bueno jugarse Para como hacer ensaladas Así copadas Está bueno la carne Dar una onda también Como la de uvas Que hiciste el otro día Y hablando de especias Juanita También me pregunto ¿Te gustó la comida ¿Te copaste con eso? ¿O no tenías ni tiempo Para probar? Realmente íbamos Como un supermercado Y lo hacíamos bastante rápido Nosotros al estar haciendo Y siguiendo a la selección argentina Íbamos de un lado Para el otro constantemente Entre la concentración La conferencia de prensa Que era en otro lado Las canchas Las distintas canchas No tuve tanto tiempo De sentarme Y disfrutar la comida Lo que sí probamos Es el yaguarma Y nosotros pedíamos siempre Sin picante Sin picante Era muy picante ¿Te venía igual con picante? Te dicen ¿No tiene picante? Sí, tiene picante Eso lo estoy sintiendo No me mientas, señor Claro, no me miento Claro Pero muy rico Me pareció muy rica Y lo que tiene que atar Para mí Que porque yo fui con un poco de temor Está muy internacionalizado Claro Tenés de todo Claro Tenés de todo realmente Pero bueno Lo que probé Comida típica Bueno, el hummus El hummus Sí Ahí es el original Sí Que después dicen Que no comes otro de vuelta Como este Yo no como más Como que es increíble Como ese no como ningún otro Claro Y a qué hora te levantabas Y a qué hora te acostabas ¿Cómo era eso de seguir la selección? Sí Lo difícil era seguir los horarios De acá de Argentina Claro Nosotros nos dormíamos Bueno El aire lo terminábamos Tres Tres y media de la mañana A veces cuatro Bueno, yo estoy frotando Con toda esa marinada Bien Y todo esto Todo este menjunje Que hice Acá después me voy a lavar bien las manos Qué rico Se lo masajeás Se lo trasladás a la carne Obviamente esto para un vacío Para cualquier corte de carne vacuno Va muy bien Y lo que hacés con esto Yo no le puse sal Lo vas a dejar marinar Un toquecito Bien tapadito En la heladera Lo podés hacer Del mediodía A la noche Del 31 Para festejar Para que vaya tomando bien Todos los aromas Buenísimo Se siente la nuez moscada La tostadita que le dimos A los granos de pimienta Y a los granos de coriandro Si no tenés coriandro No pasa nada Pero tiene mucho ajo El vino le va a dar un sabor espectacular Y también los otros ingredientes Que le colocamos El horno lo tenemos precalentado Un horno a 150 grados Lo vas a poner a mínimo Perilla abajo Lo vas a precalentar Una media horita Y lo vas a llevar muy tranquilo Unas de dos a tres horas aproximadamente Eso tiene que ver Cómo lo quieras comer Cómo comes la carne A punto A punto A punto Entonces le das un tiempito Vas viendo cómo se va cocinando Pero la idea Es cocinarlo tranquilo Tranquilo Cosa de estar con los amigos Y la familia del 31 Y que el horno haga su laburo Horno bajito Yo lo voy a poner Le voy a poner agua Abajo ¿Para qué es eso? Juan y lo del agua Para que le Obviamente para que cuando se desgrase Porque no le saqué la grasa Obviamente no te haga tanto humo en el horno Y también le voy a poner Una Una mirepoix Una mirepoix no Una Una cantidad de verdurita Para que también le vaya dando sabor Y después todo eso Toda esa verdura Con el agua Con el romero Que le vamos a poner Me le vamos a poner dos hojas de laurel Todo eso se pueda procesar Y lo puedas transformar también En una salsita Riquísimo Para acompañar la carne Entonces le ponemos laurel Yo te serví Sofía acá un poquito Si vos querés probar Menos mal que me ha servido Obvio Vos probá tranquila Aparte quedó muy húmedo ¿Viste? Sí Sinceramente yo estaba pensando ¿En qué momento me servirán? ¿En qué momento me compartirán? Estabas esperando Estabas haciendo sofrir La estamos haciendo esperar Sí No, no puede ser No puede ser Acá tenemos toda Utilería de la Copa del Mundo El mejor vaso que me podrían dar en el mundo Viste Se lo podés llevar Sí Entonces le pongo agua Sí, sí Se lo lleva Sofía Se merece todo Sofía ¿Cómo no se va a llevar el vaso? Llévate el vaso por favor Entonces agua No le vamos a poner vino blanco ¿Por qué? Porque ya le pusimos vino blanco en la marinada Perfecto Sí, ponemos apio, cebolla, zanahoria Todo eso Todo ese jugo que se va después también Con los jugos, los propios jugos de la carne Vamos a procesarlo Y lo podés utilizar para la preparación Perfecto Ponemos el asado acá El asado se va a achicar un toquecito ¿Sí? Del lado del hueso de parte de la rejilla Y todo esto, obviamente todo esto Adentro también Obvio Uy, qué rico eso Todo esto era la marinada Que se la vamos a dejar acá Esos puros sabados Espectacular Y se hace esa costrita ¿Viste, Sofi? Cuando lo probás la costrita lo más rico Por eso lo llevamos a 150 grados Y después por la media horita que te falta Levantá el volumen, como decimos, el volumen del horno Y para que te quede bien, bien doradito ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Se siente lo que mencionamos? Impresionante Sin palabras Sin palabras Sin palabras Yo no hablo más Yo no hablo más Sí, pará Hablando de Martínez El Dibu Martínez Yo no sé nada de fútbol Entonces conocía a todos los jugadores ahora Todo el mundo haciendo terapia Como en el Dibu Pero es tan gracioso ese chico Y me imagino que entrevistándolo también debía tener salidas pintorescas Porque para mí es muy genuino Claro Viste que hay jugadores que vos sabés lo que te van a responder O te imaginás lo que te van a responder Tiene que ver más con algo cotidiano En el periodismo deportivo le preguntás por sensaciones y demás Él no sabés para dónde va a salir Realmente por eso es divertido también Sí, sí, no, no Para mí fue como lo más divertido del mundial El Dibu El bailecito El bailecito Y los chicos haciendo el bailecito es tremendo Está completamente loco, ¿verdad? No, está No, a ti hay como esas sensaciones Sí, sí, sí Como puso Mariana Enríquez, el arquero saico Sí Bueno, también hubo muchas críticas Con respecto a jugadores de otros países Hablando, ¿no? De su actitud en los penales Y de su forma de ser Claro Pero bueno, la realidad es que cada uno En ese momento Pero no está prohibido eso No, no, no No está contra la ley del fútbol Si no hubiese sido sancionado por el árbitro Claro Y en definitiva no lo fue Y ya estaba atrás del arco Cuando se patearon los penales de Argentina-Francia Mamá, qué Y lo veías que iba caminando Que le hablaba al árbitro Que le hablaba al jugador Le hablaba al jugador Le agarraba la pelota Le tiraba lejos la pelota Iba para atrás Decía como que se levante la gente Y iba por un... No, no Te digo, era un show Claro Un show verdadero Pero y aparte lo sostiene Porque el tipo es En los penales Tiene una reacción de gamba De piernas Vos los ves Como el tipo se tira Mete... Mete... Presiona al que va a patear Totalmente Y uno habla así Como está loco Se lo ve Como en un nivel muy elevado De... Obviamente De euforia Pero Gómez Herd Que es el arquero En realidad es un arquero de Tigre Que fue como una especie de sparring Argentino Llevó como inferiores O chicos más chicos Para los entrenamientos y demás Pero si llevó un arquero Que se sumó al grupo Que no está dentro de la lista 26 Pero si fue a acompañar Y era parte como... Y que siempre entrenaba con los arqueros Y hablaba de Diego Martínez Le preguntaron por Diego Martínez Y dijo que es increíble Porque toda esa personalidad Y esa locura Que saca dentro de la cancha Con los penales Afuera es nada que ver Afuera es el tipo más... Tranquilo ¿Es tranquilo? Mirá Mirá No te lo imaginás Mirá Yo me lo imaginaba en la vida Así loco Divino Como es en... Y también digamos Hay cierta locura Que tienen los arqueros ¿No? Siempre hay un mito Y hay un mito Vinculado a los arqueros Y lo que pasa es que están muy solitos O sea... Yo lo veo siempre todo del lado humano Como que los dos muy solitos ahí Contra todo Y digo pobre chico Está ahí Tiene que atajar los penales Si no es un país en contra Te llegan una vez Y te meten un gol Y ya... Lo dijo él Claro Lo dijo él eso Totalmente Se tiene que dar medio locos Igual hace bien hacer terapia Sí, sí A todos A todos Sale entre fina O sal gruesa A último momento Y se va al horno Como te dije 150 graditos Dejalo 3 horitas De 2 y media 3 horitas Vas a ver Cuando se empieza a desprender El huecito Es una buena señal Para levantar un poco el fuego Y que se termine de dorar Nuestro amigo Nuestro asado Al horno Obviamente la parrilla También lo podés hacer Y vamos con la escalivada Que metemos el toque mediterráneo Ahí Es una ensalada La verdad que está buenísima Porque si haces parrilla Si haces el asado a la parrilla Directamente al fuego Sofi Colocás una berenjena Pero directamente Al fuego Una berenjena Si tenés morrones De 3 colores Amarillo, rojo y verde Una cebolla Deja que se queme bien Deja que se queme bien Tal vez la berenjena No tanto No la hagas tan puré Porque queremos cortarla Y que tenga consistencia Pero que se queme bien El morrón Que se ponga toda la piel negra Sos de hacerle la parrilla Vegetales Y tirás los vegetales ahí Y que se queden bien Bien quemaditos Y van a tener ese gustito Ahumado Y lo que hacemos Es cortar los vegetales Y armar la ensalada Que es muy sencilla Es re simple Pero es deliciosa Son esos sabores simples Que cuando los volvés a comer Decís Ah, esto es perfecto No hay que hacerle más nada Nada, nada Vamos a hacerle un aderezo Con vinagre Con vinagre de alcohol Y aceite de oliva Y nada más Es muy simple Queremos que se sienta también Todo el ahumadito De los morrones De las berenjenas Y de las cebollas Cortamos así en juliana La cebolla y el morrón Perfecto Recordá morrones de 3 Esta está buenísima Esta si sale Sale ensalada El 31 Me parece que está buenísima Para hacerla Además Porque es recontra simple Decime Una manera de incluir Viste a los que son vegetarianos Y que no van tanto por la carne No van por la carne Sí Es algo lindo y elaborado Yo tengo en mi grupo de amigas Y en mi familia Sí También Vegetarianos Vegetarianos Y a nosotros nos encanta la carne Nos encanta el asado Claro Pero bueno También me parece una buena forma De que se sientan agasajados Totalmente Es re importante Y a eso le sumamos un fruto seco O algo que también Debe un poco de textura ¿Por qué no? Que también hace falta Viste Porque uno de la carne Mordés Tiene esa cosa Y la verdurita Totalmente Lo único consejo que les doy Y te digo Repito esto La berenjena No la pases No la hagas puré Está buenísimo Hacer puré de berenjena También así quemadita Pero dejala con un poco de textura Para cortarla ahí Que se sienta un poco La textura de la berenjena ¿No? Perfecto Así que estamos listos Para armar la ensalada Para acompañar Hermoso Ese asado espectacular Pensando en el 31 Y pasarla Gracias Florcita Pasarla con los amigos Yo la paso con amigos ¿En serio? Todos los 31 ¿Y cómo se lo tomó tu familia? Desde los Te dirías Desde los 17 años Y la primera vez Te dijeron Todo bien La primera vez No, la primera vez Fue un desastre ¿Dónde vas? Como todo la primera vez Batalla Batalla Y después Terreno ganado Sí Después también hubo Otras batallas Pero esa fue brava Esa fue brava Pero no Siempre me gusta Recibir el fin de año Con amistades Digamos ¿No? 24, 25 con familia Bueno Cada uno Es verdad que sale mucho Los amigos ¿Con mi familia? Familia Sí Y después ya las vacaciones Las vacaciones Para mí como una fiesta Siempre no sé por qué Fueron como muy familiares En ese punto Disfruto mucho las fiestas En Navidad Viene Papá Noel Y es todo un show Hermoso Sí Y en fin de año también Quizá me quedó también Viste que a veces te pasa Que decís Puedes ser la última del abuelo Sí Ahora ya mis abuelos no están Pero igual hay algo Que todavía disfruto De los familiares Por eso como me gusta estar Todo está muy bien Y aparte venís a estar De viaje mucho tiempo Y debés haber extrañado Con gente que uno quiere Sí Con gente que uno quiere Esa es la consigna Esa es la ficha Exactamente La lanzada de la Armas Recipiente que más te guste Sí Y a último momento Sí Llegó el asado otra vez Oh por Dios Sopi ahora otro plato Oh por Dios Mirá esto No Eso es un escándalo Esto es un escándalo Esto es con la mano No Marito Qué rico Obvio 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 Che para el aderezo De la ensalada Un toquecito de vinagre De alcohol O vinagre de vino O el vinagre que te piache Que te guste Le vamos a poner un toquecito De sal Para que se disuelva la sal Directamente Esto si querés Lo podés preparar En frasquito Y si tenés algunas Otras ensaladas Vas condimentando Para No sé A mí no me gusta Condimentar tantas Tantas ensaladas Antes Porque después Bueno Que sobra Y después al otro día Si querés aprovechar Al otro día Y comer lo que te quedó Porque esa es la idea Del primero Adereza directamente En cada uno En su plato Con un frasquito El aderezo que sea El aliño que sea Y es una buena manera También de No tirar comida Totalmente En mi caso Tomamos esa decisión Están todas las ensaladas Y al lado Todos los condimentos Y cada uno Se condimenta Lo de su plato En su mesa Y listo ¿Cocinas? ¿Te gusta cocinar? No Sinceramente Admiro muchísimo Por eso el laburo Que hacen ustedes Pero es que No se puede todo En la vida No se puede Y la verdad Que la cocina No es mi hábitat Lo que estás estudiando Un montón ¿Cómo te preparaste Para ser la cronista? ¿Tuviste que estudiar De la vida De los jugadores O esas cosas? Bueno Nosotros veníamos Haciendo eliminatorias Entonces Eso me mantenía Muy cerca De la selección Y después Sí Meses antes Obviamente Estudiar la vida De cada uno De los jugadores Como para también Tener recursos Si llegado el momento Si pasaba algo Claro Para también saber No solamente En el club En el que está En este momento Sino también De la vida Y de la historia De cada uno De qué provincias son Y de qué lugar La familia Los clubes En los cuales Se formaron Para mí eso era importante Los jugadores Los jugadores En realidad Son mucho más Que lo que son En ese momento Entonces Estaba bueno Tenerlo claro Y eso Lo fui estudiando También un poco De la cultura Qatarí Claro Que estuve estudiando No solamente Lo que a nosotros Nos involucraba Que era Poner los estadios Sino también Cómo Interpretan La economía La educación Mirá La idiosincrasia Los puntos turísticos También Bueno También un poco Lo fuimos charlando Acá en Mañanas Públicas Sí Que nos fuimos metiendo De a poco Y que también me sirvió Como para ir metiéndome Más con ese estudio Y después Conociendo un poco más Lo que es la delegación Argentina Y puntos de contacto Que también a vos Te pueden llegar A servir Como para nutrirte De lo que está pasando Y cómo lo están viviendo Ellos Claro Internamente Y obviamente El vínculo con los jugadores Algunos ya los tenía Y otros también De intentar Saber y comunicarme Que se fue dando Con los días allá Y también mucho Con el trabajo previo Claro Porque te veían Todos los días Y demás Claro ¿Tuviste alguna repercusión De Messi post Post la locura Que fue esa nota Que nos contaban Que fue viral En China En Japón Es muy loco eso En el CB voy a poner Trending Topic En China En China En el CB Tenés que poner eso En el CB Es otra cosa En el CB tenés que poner eso Pero tuviste alguna repercusión De Messi Y te dijo algo No Mi vínculo con Messi Fue solamente ahí En zona mixta Es más Cuando él se va En el último partido Jueves al campeones No hablan Decían no hablar Esa zona mixta También había Vido mucho alcohol En el vestuario Esa zona mixta No me acuerdo El nombre De mi habilidad Es un freno Entonces cuando salen Caminando A mí me pasó algo muy loco Porque yo pensé Que iban a frenar Como siempre Y viene Messi Y justo Medio que frena A menor la marcha Y yo digo Bueno Hablar con el primer periodista Que está ahí Entonces yo intento Agarrar otro Mientras Messi habla ya Y después cuando Yo me libero Y él viene Puedo hablar con él Y de repente Venían todos los jugadores juntos Y veo que Messi Empieza a frenar Y digo bueno Frenan el primero Yo intento agarrar A la pared Y a Depol Que venían resacados Claro Y como que hacen Como que van a seguir Y de repente Debo así Y lo tenía Messi Y ya acá adelante Y ahí me di cuenta Que no había frenado Con el primer periodista Claro Y veo que tipo Me guiña el ojo Me choca 5 Que es lo que veníamos haciendo Durante todos los partidos Choca 5 y siguen Y en definitiva Ese fue como Como el final De esa zona mixta Pero también me quedo con eso Como que yo me sorprendí Y él tipo me hizo así Me choca 5 Guiña el ojo Pero viste que él siempre guiña el ojo Y siguió Se notó todo en la entrevista La armonía Y la energía Y la energía Exactamente Increíble Y no Después Mi novio habló con Celia Con la mamá de Leo Y les mandó saludos Para mí especialmente Ay que linda Así que Por ahí como La verdad que tenía dudas Sobre si alguien Si alguien de la familia Del entorno Tenía idea Del nombre O que Yo decía Ni en pedo Pero la mamá Me mandó un saludo Así que Sí Sé que llegó también a la familia No fue muy lindo Fue muy impresionante Muy bueno Bueno tenemos el aliño Hecho Acá jugada Puse dos partes de oliva Y una de vinagre de alcohol Y ahí batimos bien Obviamente Y hacemos Aderezamos bien la ensaladita Manos limpias A mí me gusta hacer esto Para que se distribuya bien Todo bien el aliño Por toda la ensalada ¿Querés ponerle hierbas? Le iría bien Una menta tal vez Para darle un poco de frecura Algún orégano fresco Ponele que está buenísimo Me voy a secar un toquecito En las manos Amigos Bravo Fanny ¿Querés otro? Está perfecto Le voy a reforzar Con un poquito de pimienta negra Por acá Esto se va a la mesa Y te aplaudimos Y con el asado Obviamente representando Ahí al argento A este mundial Y esta escandinava Siempre me La escalivada Y el asado espectacular Miren lo que es este asado Hacelo tranquilito Al horno O a la parrilla Porque va a estar lindo Creo que para encender La parrillita Junto con la ensalada Asado Y ensalada Que tiene que haber mucha Para esta fiesta Y es un homenaje Que te hacemos a vos Sofi Por el gran laburo Y a todo el equipo También A todo el equipo De la T de Pública Bueno infierno Lo que laburó O sea Una alegría Inmensa Y muchísimo Lo que laburó El equipo de la T de Pública Felicitaciones El país agradecido Gracias por venir Hermoso tenerte acá Nos vamos a